Primero vamos a informar sobre asuntos importantes que tienen que ver con los aumentos en los precios de combustibles, mejor dicho, con más claridad, reafirmar el compromiso de que no van a aumentar los precios de los combustibles y el mecanismo que se va a utilizar para que no haya aumentos más allá de la inflación, como se le está haciendo para que no haya aumento en los precios de gasolinas, diésel, gas y electricidad. Bueno, la conclusión es de que se está cumpliendo con que no aumente el precio de combustibles, sin embargo, hay aumentos porque ha crecido el margen de utilidad de las empresas de distribución de combustibles. Esta es la situación. Yo hago un llamado a los concesionarios, a los distribuidores, para que actúen con responsabilidad, que no se abuse, porque vamos a dar seguimiento a este tema, se está haciendo un esfuerzo para para que no aumenten los precios de los combustibles y así va a ser. En todo este tiempo, en todo este año no va a haber aumentos, no va a haber gasolinazos, como sucedía anteriormente, porque es un compromiso que hicimos. No aumentos, no aumentos en gasolinas, en diésel, en gas y en la luz, en la electricidad. Pero queremos que todos ayuden, que todos apoyen. Entonces, hago un llamado, repito, a los concesionarios para que revisen lo de sus márgenes de utilidad, que no piensen que no estamos observando el comportamiento en el manejo de los precios al consumidor, que es lo que nos importa. Por eso hemos decidido, como un primer llamado, en una primera instancia pedirles a los concesionarios que nos ayuden. Es un exhorto fraterno, es una convocatoria amigable para que nos ayuden. Puede ser que quienes son los dueños de las empresas, porque hay empresas que manejan hasta 500 gasolineras, no sepan de lo que está sucediendo, por eso les informamos. Entonces, es un llamado, una convocatoria a que nos ayuden para que no haya estos abusos. Lo segundo es que nos van a ayudar también los consumidores, porque vamos a dar mucha difusión al quién es quién en los precios de las gasolinas. Entonces, que el consumidor sepa dónde está más barata la gasolina, hay una aplicación que se puede usar con este propósito y que nos ayuden a comprar en donde está más barata. Vamos a que se difunda más cómo tener esta información. Ya están los celulares, ya se puede utilizar en las ciudades para saber en qué gasolinería o gasolinera se vende más barata la gasolina. Y vamos también todos los lunes en la mañana, aquí vamos a dedicar un minuto para poner en la gasolina. Entonces, en pantalla cuáles fueron las estaciones en donde se vendió más caro en la semana y cuáles fueron las estaciones donde se vendió más barato. Una primera etapa. Si así logramos que haya precios justos, que no haya abusos, hasta ahí nos quedamos. Si no se entiende, si no funciona este mecanismo que creo que va a funcionar para lograr el propósito de que no haya aumentos en los precios. Entonces, pensaríamos en crear nosotros un grupo de estaciones de venta en el país, no muchas, las suficientes como para que en esas estaciones se venda a precio justo. Hay ejemplos buenos. Aquí en la Ciudad de México la gente hace hasta colas para cargar gasolina en la estación que tiene la Secretaría de Marina, porque además de buen precio se dan litros de al litro. Si es necesario, vamos a crear este mecanismo para estimular la competencia. Pero yo espero que con la primera medida logremos el propósito de que se estabilicen los precios. Aclaro, termino este asunto diciendo que no hay aumentos de impuestos, ni hay impuestos nuevos, los compromisos se cumplen. Digo esto porque ayer salió la noticia de que se iba a restablecer el impuesto de la tenencia, eso no es cierto. Eso es lo que quisieran nuestros adversarios, que nosotros incumpliéramos nuestros compromisos. Se van a quedar con las ganas, vamos a cumplir todos los compromisos y no hay aumentos de impuestos ni impuestos nuevos.